¿Qué tal? Muy buena noche, bienvenidos a CNS Noticias este martes 9 de agosto año 2016. Un saludo para nuestros televidentes, para la gente que nos sigue a través de las diferentes redes sociales, aquellos que prefieren ver periodismo con responsabilidad, a la gente que nos ve a través de nuestra página de Facebook, en vivo y en directo, un saludo bien especial. Aquí están los titulares de las noticias más importantes. Se conmemoró los 476 años de Cartago. Actos protocolarios se desarrollaron durante el aniversario de la ciudad. La Acción Católica, Emma Vélez y Rosita Pino, entidad y mujeres que recibieron condecoración especial en la sesión solemne del Consejo Municipal. Una fundación que acogió a un campeón olímpico, Oscar Figueroa, llegó a Cartago con tan solo dos años de edad. Gran parte de su vida se la debe la Fundación Teresita Cárdenas de Candelo. Batallón Vencedores de Cartago logró importante incautación de cocaína en el norte del valle. Gerente de las empresas municipales, explicó qué daños causó tormenta eléctrica que se registró la madrugada de este martes. Habitantes de la zona rural, aplauden el haber sido tenidos en cuenta para las fiestas aniversarias. Gerente de la IPS, un experimentado en el mundo de la salud, ya ha gerenciado otras entidades del ramo. Festival de la Trova fue todo un éxito. Más de 10 probadores participaron del certamen. Las noticias de hoy. Con Heridis, Polo Manosalva, CNC Noticias, lo informa con la verdad. 476 años. Está cumpliendo la ciudad de Cartago este martes 9 de agosto. Diferentes actividades se realizaron durante este día y precisamente se inició con una ofrenda floral al mariscal Jorge Robledo. Se realizaron los diferentes actos protocolarios conmemorativos a los 476 años que cumple la ciudad en esta fecha. Muy temprano, el alcalde instaló una ofrenda floral en el busto del mariscal Jorge Robledo, ubicado en el Coliseo de la Isleta. 476 años de historia, don Jorge Robledo. Esta ciudad Robledan, al igual que Santa Fe de Antioquia, que fuera la capital de Antioquia hasta 1826. En aquellos años Medellín no era la capital. Es decir que Cartago es una ciudad histórica en el contexto colombiano, una de las 10 ciudades más antiguas de este país. Quiero enviarle un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos ven hasta ahora y decirles que tenemos todas las energías, toda la creatividad, toda la innovación y toda la autodisciplina para sacar esta ciudad adelante. La prioridad para este semestre es que podamos continuar con muchas obras por toda la ciudad, pequeñas, medianas, grandes, poder semipeatonalizar la calle 14, arreglar la calle 13, el parque de Bolívar, el Club del Río, que de una vez por todas despegue el malecón de la isleta, en el cual ya tenemos la provisión de unos recursos, de unos recursos muy importantes de orden departamental y municipal y que nos van a permitir a modo de comparación, a modo de paradigma, de ejemplo, transformar esta ciudad como lo hizo Montería a través de su malecón llamado el Recodo del Sinú. Eso es lo que estamos haciendo. Paciencia, las cosas se están viendo, las vías de la ciudad empiezan a transformarse, la iluminación y estamos trabajando definitivamente en tres frentes en los cuales hacen alusión los científicos sociales. Primero, una ciudad más iluminada. Segundo, una ciudad con un pie de fuerza, con equipos, con logística, eficiente, eficaz, efectivos. Y tercero, un estado municipal que genere proyectos de ciudad-región que nos permitan generar empleo de calidad, empleo informal y desinformalizar nuestra economía social, todo lo que podamos y dentro de, claro, las limitantes que tenemos. Pero, repito, vamos muy bien. Después del acto de la ofrenda floral, se llevó a cabo la Santa Misa en la Catedral y, posterior a ello, el concierto de la banda departamental en las afueras de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Dentro de estas actividades, de esta celebración de los 476 años de Cartago, en el Consejo Municipal, hubo una sesión solemne donde se hizo reconocimiento a diferentes entidades y personalidades de nuestra ciudad. Otro de los actos protocolarios del aniversario de la ciudad fue la sesión solemne del Consejo Municipal donde se efectuaron diversos actos, entre los cuales se destacan las tres condecoraciones a igual número de personajes de la ciudad. Hoy, en los 476 años, de verdad que con orgullo, los invito a que todos trabajemos por un bien de nuestro municipio. Tenemos un Valle del Cauca, que quiero decirles que tienen asamblea, tienen una gobernadora, de parte de la doctora Dilian Francisca Toro, que en el día de mañana estará acá e inaugurando otro de los pisos importantes para el progreso del hospital, que realmente es uno de los compromisos que viene trabajando. Los proyectos que se viene realizando para trabajar de la mano con el alcalde Carlos Andrés Londoño. Quiero decirles a todos ustedes que el orgullo de Vallecaucano, ayer tuvimos una medalla de oro de Oscar Figueroa que creció en Cartago como deportista. Eso quiere decir que todos podemos trabajar de la mano para que logremos un país, un Valle del Cauca mejor. Emma Vélez recibió la condecoración mérito a toda una vida. Quiero agradecerle a cada una de las personas que durante estos casi nueve años ininterrumpidos han estado al lado de la bienvía, apoyando y creyendo en la gestión que de corazón vengo haciendo. No solamente son nueve años, y no me avergüenza decir llevo 39, casi 40 años trabajando por la comunidad de Cartago, quien hace 52 años me adoptó porque soy de Versalles. Pero mi ciudad es Cartago, que me adoptó. Como les digo, he entregado mi alma y he recibido todo, todo de Cartago. Mi educación, todo lo que tengo se lo debo a Cartago y por eso me siento muy orgullosa. La Acción Católica Diosesana recibió la medalla Cuna del Talento. Quiero agradecer primero que todo a los concejales que nos tuvieron en cuenta para este bello momento porque a veces decimos que no nos gusta que nos den estos honores, pero la verdad no me lo están dando a mí, se lo están dando a mi institución, que es una institución que, como ya escucharon, lleva 53 años trabajando por los más necesitados. Finalmente, la Asociación Defensora de Animales, ADA, a través de su directora Rosita Pino, recibió la medalla Cuna del Talento. En nombre de esta asociación, de los miembros activos y aportantes y simpatizantes de mi familia y de todos los ciudadanos de Cartago, de Norte del Valle y de Colombia, que espiritualmente y con recursos apoyan nuestra causa, constituyéndose en este acto solemne como interconcutora de todos esos seres que tienen sentimientos, pero no vos. De todo corazón les expreso mis más profundos y sinceros agradecimientos por este reconocimiento que hago extensivo a todos los que con amor y dedicación me acompañan en esta misión, la cual, igual que todos mis colaboradores, elegimos por ser la más desinteresada, porque lo hacemos a sabiendas de que un animal mañana no te va a devolver un favor, pero con la seguridad de que sí te va a agradecer toda su vida y te lo va a recompensar con sincero y generosa lealtad. infinitos agradecimientos para usted, señor alcalde, y para todos ustedes, honorables concejales, y para la ciudadanía de Cartago, por su respaldo. Gracias a su apoyo, hay menos seres en las calles y áreas públicas, sufriendo el abandono, las enfermedades y el maltrato, el hambre y la sed. De esta manera se socializó la exaltación de tres instituciones y personas que socialmente han entregado su vida a la comunidad sin esperar nada a cambio. No podría recibir mejor regalo la ciudad de Cartago que una medalla olímpica, una medalla de oro olímpica por parte de uno de sus hijos adoptivos. Estamos hablando de nuestro campeón pesista, Oscar Figueroa, quien le sigue dando éxitos y triunfos, no solo al departamento del Valle del Cauca, sino a todo un país que hoy se siente orgulloso de él. Precisamente fuimos a una de las entidades que lo recibió a los 11 años de edad, cuando desplazado del departamento de Antioquia, llegó a este municipio con su madre y sus hermanos. Aquí está la historia. Oscar Figueroa, nuestro medallista olímpico, llegó proveniente de Zaragoza, Antioquia, a la ciudad de Cartago, a sus 9 años. La Fundación Teresita Cárdenas de Candelo fue la primera escuela del pesista. La directora de esta institución recuerda sus inicios. Oscar llegó a la Fundación hacia la edad más o menos de 11 años de edad, era desplazado de Zaragoza, Antioquia, llegó con su señora madre y sus hermanitos y llegaron a residir en el barrio Bellavista. La mamá, como cabeza de hogar, estaba urgida de tener un espacio donde tener sus hijos mientras ella laboraba y llegó ahí a la Fundación Teresita Cárdenas, en ese entonces, en la calle Sexta 454. Ahí lo recibimos, se le garantizó su derecho a la educación, se le apoyó en su tarea escolar y en medio de esa búsqueda de ocupación del ocio y fuera de ese desarrollo de intereses y habilidades que nos competía para los niños, niñas y adolescentes, me desplacé a la subsecretaría del deporte en esa época, me ofrecieron varias disciplinas como natación, atletismo, pesas y fútbol. Y él se fue por el lado de las pesas. Aún recuerda la dedicación y la disciplina de Oscar, virtudes más tardes le servirían para alcanzar sus triunfos. Oscar era un niño introvertido, muy respetuoso de la norma, le gustaba mucho el estudio, era un niño que fuera de las pesas estuvo en panadería y en huertas. Le gustaba, pero muchísimo, muchísimo también con esa parte de ese trabajo. Él recuerda las normas que tenía en ese tiempo, cuando de pronto no acataba, pero a él no le tocó eso como era que barrían, que trapeaban. Y él decía, yo lo hago con mucho amor, ¿cierto? Porque está en la casa de nosotros. Entonces, nunca, nunca le vi como gajes de ser un niño pues como inquieto, no. Muy introvertido, sí. Mauricio Castillo, monitor de pesas y amigo de Oscar, asegura que siempre tuvo claro qué tan lejos quería llegar. Ha sido un deportista con las metas claras desde un principio, desde que empezó su carrera deportiva, pues siempre soñó con ser medallista olímpico y pues nunca se apartó de ese objetivo a lo largo de su carrera. Cuando empezó en la parte formativa, luego cuando empezó en el rendimiento, ya cuando ingresó en alto rendimiento, pues siempre tuvo claro que el cuspi de la carrera de él iba a ser una medalla olímpica y pues con satisfacción para todos lo logró. Pues vea, en este momento estamos en un escenario muy bueno, pero esto es nuevo para nosotros. Nosotros siempre cuando arrancamos, entrenamos en el sótano, en el colisón de la hileta, aquí enseguida. Y pues eso nos marcó por, 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 por borjando con esfuerzo y disciplina. Yo creo que eso fue beneficioso en su momento porque para todos nos logró hacer como esa cuota de sacrificio, pero pues eso logró que él fuera aún más determinado y lograra pues los objetivos que alcanzó ahora y pues obviamente es un fiel reflejo de todas las personas que arrancamos en ese proceso en ese entonces. Cartago recibió su mejor regalos en su aniversario número 476, una medalla olímpica que le entrega a su hijo adoptivo, Oscar Figueroa. Vamos a continuar con otras informaciones a través de CNS Noticias. El ejército en la ciudad de Cartago, el comandante del batallón de infantería número 23 vencedores dio a conocer sobre una droga que fue incautada precisamente en un automóvil que se desplazaba por el norte del departamento. Esta es la noticia. En la noche anterior por una información de inteligencia incautamos 2.3 kilos de cocaína en un puesto de control en el cual fue hallado dentro de una encomienda en un vehículo, una chiva de transporte que venía del sector del Chocó, de San José, específicamente de San José del Palmar. Ese puesto de control fue ubicado en el sector del corregimiento del Albán perteneciente al municipio del Cairo. No hubo ninguna captura. Le recomendamos a la población civil no recibir encomiendas de personas que no conozcan. Pero no hubo ninguna captura porque venían en una encomienda. Estaba investigando y poco a poco vamos hablando quiénes son los verdaderos responsables que están metiendo todo este microtráfico a este sector. Vamos a seguir trabajando a darle el golpe duro al narcotráfico que es uno de los objetivos que tenemos aquí y acabar con el microtráfico en esta región. CNS Noticias continúa trabajando con la comunidad. Mire, visitamos el barrio Hortés. Ellos tienen una preocupación, un hueco que está afectando a los transeúntes y a la comunidad en general y también un poste que necesita ser cambiado con urgencia. Que sea tenido en cuenta un hueco que está presentando una gran dificultad en el sector del Hortés es lo que pide esta comunidad para que se dé solución a la gran problemática que están presentando. Hay otra problemática con empresas municipales de que tenemos un hueco desde el 2015 está abierto ese hueco había nada supuestamente para buscar un daño que tenía ahí una problemática de agua limpia y resulta que no lo encontraron y dejaron el hueco ahí y resulta que ellos ya, eso ha causado ya problemas ahí se fue una niña ahí menos mal que los vecinos acudieron rápido y sacaron a esta niña de allá porque fue con bicicleta y todo allá entonces el llamado que yo le hago a empresas municipales es que vengan rápido a solucionar este problema porque lo tenemos desde el 2015 desde agosto, si no estoy mal entonces miremos a ver cómo le vamos a solucionar esto rápido antes de que suceda una tragedia y para aprovechar este medio tenemos un poste por los lados del Puente Bolívar que teléfonos de Cartago me mandan una respuesta de que no lo pueden sacar porque no tienen una grúa este poste entre más días está maladiado arriesgando de que pronto colase contra las viviendas y ahí sí le vamos a dar solución a esto yo le hago un llamado a teléfonos de Cartago que vengan pronto a solucionar este problema acá de la comunidad De acuerdo, los habitantes del barrio Hortés se sienten una población olvidada por los dirigentes políticos que aparecen en épocas que los necesitan pero después no se vuelven a ver por ello, confiando en el nuevo gobierno municipal requieren que sus necesidades sean escuchadas vamos a ir a nuestra primera pausa de comerciales ya regresamos con más noticias no sin antes invitarlos a la cabalgatur una cabalgata por la paz que se cumplirá en la ciudad de Cartago el próximo 13 de agosto 13 de agosto no exactamente en la ciudad de Cartago salida una de la tarde sale desde Carcajadas después del mesón todos conocemos este lugar y la llegada es en el corregimiento de Modín cabalgatur cabalgata por la paz 13 de agosto salida una de la tarde vamos a la pausa recordamos los titulares de las noticias más importantes ya regresamos se conmemoró los 476 años de Cartago actos protocolarios se desarrollaron durante el aniversario de la ciudad la acción católica Emma Vélez y Rosita Pino entidad y mujeres que recibieron condecoración especial en la sesión solemne del consejo municipal una fundación que acogió a un campeón olímpico Oscar Figueroa llegó a Cartago con tan solo dos años de edad gran parte de su vida se la debe la fundación Teresita Cárdenas de Candelo batallón vencedores de Cartago logró importante incautación de cocaína en el norte del valle gerente de las empresas municipales explicó qué daños causó tormenta eléctrica que se registró la madrugada de este martes habitantes de la zona rural aplauden el haber sido tenidos en cuenta para las fiestas aniversarias gerente de la IPS un experimentado en el mundo de la salud ya ha gerenciado otras entidades del ramo Festival de la Trova fue todo un éxito más de 10 trovadores participaron del certamen del arte... ... ... CC por Antarctica Films Argentina